¡Vamos a ver cómo le va a Daniel Barba en el primer último problemas! ¡Vamos a ver cómo terminan estos dos Daniel Barba en estos ramos! ¡Vitri Peroqui contra Lan Cruzer! ¡Totribuy los saltos de la tarántula! ¡Patrocinados por Rubricante Puma! ¡Patrocinadores de la tarántula! ¡Ahí va el amigo Barba! ¡Neceso Ramos! vamos dando una cosa a Daniel Barba que dice Daniel Barba de esos Ramos un saludo con la banda de Pichitrug que lo que es Pichit ahí vienen esos Ramos ha desatado buen tiempo buen tiempo trae de esos Ramos en un saludo mire Daniel Barba de esos Ramos la banda de Pichitrug ¡oh! el tiempo de de esos Ramos vamos a ver que termina Daniel Barba el tiempo es Daniel Barba tiempo ¡ahí! 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 ¡ahí!